Siempre me llegan recuerdos Si habrá valido la pena Llevar la vida que llevo Y han pasado varios años Para estar con los que quiero He vagado por las calles He hecho muchas travesoras Sé que he cometido errores Más todo pasa factura Pero sé que aún se preguntan Y sí que has ido del morro Que he dejado a la movida A buscarle por la familia Y poderse superar Que sí que has ido del morro Que busco oportunidades No importaron las sociedades Solo quería mejorar Y esto es El Triángulo Dorado Con la nueva ola Con tinta llevo a mi madre Sé que siempre me acompaña Ya me he aguantado de todo Cosas buenas, cosas malas Pero también me regañan Tengo muy buenos amigos Unos los trajo mi suerte Me han hecho un bebé También fuerte Y he sabido manejarlo Me hicieron muy diferente Dicen que has ido del morro Que si sigue la movida Que le busco por la familia Y se pudo superar Que sí que has ido del morro Que busco oportunidades No importaron las sociedades Solo quería mejorar Que sí que has ido del morro